Llevan con el P la mañana Un bombardeo a menos diez Debió a parar el tiempo Estoy viviendo un déjà vu Fame, miseria, explotación Episodios repetidos Calco al play y vuelvo a sentir Nada que no hacer, ya veles venir Ya cansé de llorar Ya cansé, pinte pasto, ya lo sé Los días de truena son bonos pa' pensar Y un llovió que tú me escaparas Yo también fui como tú Reburga el que mauque en un bella camín Que lo que hay, canta el coru Nada que hacer, ya veles venir Pero toca mudan a la permanez La lluna en Viena en antes fue nueva Hubo imperios, duraron un tiempo Y como peñas que se hicieron se arena Ya cansé de llorar Ya cansé, pinte pasto, ya lo sé Los días de truena son bonos pa' pensar Y un llovió que tú me escaparas Ya cansé, pinte pasto, ya lo sé Ya cansé, pinte pasto, ya lo sé Los días de truena son bonos pa' pensar Y un llovió que tú me escaparas Y un llovió que tú me escaparas Y un llovió que tú me escaparas Gracias.